Mientras que tú estés a mi lado no me faltará cariño Porque me has dado mil pruebas mi bien De quererme tanto mujer que estoy en deuda contigo Y sé que si estás a mi lado tendré el mayor tesoro Porque tu amor es tan solo mío Mientras tú estés a mi lado tendré tu cariño Pues los hombres somos lo mismo que un niño Que agradece siempre besos y dulzura Mientras tú estés a mi lado tendré las caricias De tus manos hechas para las ternuras Mientras tú estés a mi lado veré mi camino Cubierto de flores que harán el milagro De alegrar mi vida Y en la primavera de nuestros amores Trocarás el llanto en placer y risa Y no habrá más pena Mientras tú estés a mi lado Y en la primavera de nuestros amores Trocarás el llanto en placer y risa Y no habrá más pena Mientras tú estés a mi lado Mientras tú estés a mi lado ¿Qué más quiero yo? Si con tu cariño yo lo tengo todo Mientras tú estés a mi lado Mientras tú estés a mi lado Con el corazón Mientras tú estés a mi lado Gracias por ver el video.